Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. En el acto de los abogados de Fuerza del Pueblo, habló Lionel Fernández. Entonces, Lionel aprovechó la oportunidad para mandar a los funcionarios a leer la Constitución a propósito de que ha habido un despliegue de información y de argumentos totalmente divorciados a las pretensiones del gobierno de Luis Abinader. Pero solamente con eso usted mide la calidad de personas que están en este gobierno, que le da lo mismo, igual que Danilo, le daba lo mismo meterle la guayaba que usted quisiera, hablarle que un fiscal independiente, que esto, miren, ese argumento del fiscal independiente modificar la Constitución para abrir la figura del fiscal independiente, se lo desmontó hace mucho Miriam Germán, que debe ser la beneficiada de eso, pero Lionel también. Y hoy remacha sobre el caso, escúcheme. ¿Qué quiere modificar esa Constitución? Porque hay que hacer un Ministerio Público independiente. Lean la Constitución. Esa Constitución dice que el Ministerio Público es independiente. ¡Léala! O es que hay unos analfabetos funcionales que no lo pueden entender. Bien, hace una breve historia, Lionel Fernández, acerca de los nombramientos de los fiscales a nivel nacional, cómo eran antes del 96 y cómo después del 96. En el año 96, el presidente nombraba desde un fiscalizador en Elías Piña hasta el Procurador General de la República. Y podía el presidente inmiscuirse en las acciones del Ministerio Público. Hoy se crea una escuela del Ministerio Público. Y el que aspira a ser fiscalizador tiene que ser un egresado de la escuela del Ministerio Público. Y va avanzando en base a mérito en la carrera, supervisada por un consejo del Ministerio Público. Entonces, ¿qué más independencia se quiere? Pero cuando se les dice eso, que es independiente el Ministerio Público, que hay un consejo, que hay una escuela, que hay un ascenso en base al mérito, dicen sí, pero el procurador lo nombra el presidente. Ah, pero qué bien. Yo me digo, ¿y cuáles son los tres referentes democráticos constitucionales de la República Dominicana? Históricamente y en la actualidad. Desde que promulgamos, proclamamos la Constitución de 1844, España con la Constitución de Cádiz, Estados Unidos con la Constitución de Filadelfia, y Francia que siempre ha estado en lo que es la raíz de nuestra formación jurídica. Y hoy día, ¿quién nombra al procurador de los Estados Unidos? El presidente. ¿Y quién nombra al procurador en España? El presidente de gobierno. ¿Y quién lo nombra en Francia? El presidente. Entonces, ¿no hay independencia del Ministerio Público en los Estados Unidos, ni en España, ni en Francia? A mí me parece que sí. Acabo de entender que ahora no, porque se lo han inventado unos energúmenos en la República Dominicana que quieren manipularnos en el sentido de que no hay independencia del Ministerio Público porque lo decimos el procurador. Bien, Leonela, en este próximo corte, es importante, él dice, explica las escaramuzas del gobierno para ocultar lo que quiere para las próximas elecciones, que es bajar el porcentaje de 50 a 40, pero ahí mismo dice algo que yo he repetido reiteradamente, si usted sigue esta transmisión, que ellos no tienen miedo en fuerza del pueblo porque ellos están seguros que se van en primera puerta. Claro está, vamos a entender las cosas claramente. Todo eso que se argumenta es una pantalla, es una humareda para ocultar lo que realmente se quiere. Y ya lo dijo una de sus figuras emblemáticas, de las figuras más respetadas, que en el fondo ese 50 más 1 no debe ser, que hay que bajarlo, que de 50 hay que bajar eso, porque el 50 es corrupción, oigan ustedes, el 50 es corrupción, sacar 50 más 1 es corrupción, antes se entendía que era mayoría, ahora es corrupción, pero en el fondo es que no llegan a 50 más 1, y como saben que no llegan, quieren bajar, quieren bajar. Nosotros no tenemos, porque sabemos que el 16 de mayo sacaremos más de 50 más 1 de respaldo al pueblo dominicano. Bien, energúmedos, pero fue fuerte ahí, ¿verdad? Pero es que eso es lo que demuestran, porque usted sabe lo ridículo, por ejemplo, después que hablan dos abogados, de verdad, Leonel y Miriam Germán, una magistrada con años, como juez, y que le dicen que no es necesario la modificación constitucional, utilizar la Asamblea Nacional para el asunto del Ministerio Público. Y usted, oí como una gallarete, que me puso el término, al Presidente de la República, oído sordo, una y otra vez, como que le han dicho, repite eso, entonces usted está al frente de un grupo de personas, ¿cómo usted la define? Si no es así como Leonel Fernández la definió. Al final de ese encuentro importante de Fernández en la Fuerza del Pueblo, se reunió con, agradeció la incorporación de más de 200 abogados a las filas de la Fuerza del Pueblo. Y decía que la razón de este auge inusitado de la Fuerza del Pueblo se debe fundamentalmente a la fuerza de la convicción, a la fuerza de la verdad y de la razón. Todo lo que decimos al pueblo dominicano es la verdad, es lo justo, es lo que corresponde. Y el pueblo ha ido diferenciando otras fuerzas políticas de la fuerza del pueblo. Esa es la verdadera razón. La tenacidad, el esfuerzo de todos ustedes, de muchos compañeros, ha convertido a esta fuerza política desde ya en la fuerza decisoria del futuro de la República Dominicana. De manera que hoy estamos de fiesta, hoy estamos de júbilo aquí en la Fuerza del Pueblo, porque la presencia de ustedes no solo añade cantidad, añade calidad, calidad moral, calidad profesional, calidad ética para vivir los destinos de la República Dominicana. Bien, esa fue la intervención de Leonel Fernández hoy. Iba para Monteplata, para el poblado de Matingó. Tal vez mañana tengamos un reporte de lo que sucedió en la tarde de hoy. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Mañana volvemos, mañana lunes, a las 6, cuando el reloj marque el 6 de la tarde, estamos aquí, si Dios quiere, en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Hasta otra próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.